¿No? ¿Está bien? Perfecto. No, no me dejas mentir acá. Es que ahora tú hablas de Perú y Perú sí tiene una identidad fulgurista. Sí. La sección. Ah, qué rico, Manu. ¿Sí? ¿Está bien? ¿En serio? Uff. Avísale a la cara, por las dudas. Acá, Manu. En último, Manu, por favor. ¿Cómo estás? Gracias. Ahora, gente, vamos a tomar el buque bus de aquí, desde Colonia hacia Puerto Madero, Argentina. Vamos a montarnos por primera vez aquí. Está bien elegante esto, ¿no? Está bonito. Está bien elegante, ¿no? Sí, Manu. Buenas. Oh, ¿y esto cómo es, ah? ¿Tiene que agarrar asiento o qué? Sí, cada uno chapa su asiento. Vamos, vamos. Qué elegante todo esto, ¿eh? Tiene en tienda. Ahora hay ropa. Sí, Manu, qué chévere. Nunca iba a un crucero, güey. Qué elegante. Pero no es un crucero, o sea, es algo chiquito, pero está bacán. Sabes que tienes que chapar asientos, sino que te ganan tu asiento. O sea, adelanta ahí asientos, pero vamos con la parte de atrás. Bueno, ya están cerrando, ¿eh? Bueno, ya están cerrando, ¿eh? Claro, la zona vil queda parte de arriba. Se ve elegante. Tiene asientos, pero chévere. Bueno, vamos a nuestros asientos normales. Que costó como unos 50 dólares, más o menos. No, 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 no. Esta es para mí, ¿ah? Estoy chitando. Agüita, mamá, agüita. Sí, estoy chitando. Increíble. Al frente aquí del barco venden cositas también para tomar, para comer. Vamos a comprar algo para invitar a la gente. Gaseosa, agua, chela. Hasta esta vaina, no sé qué es. San Felipe. Mira, hasta se iría el jugo, lo que tú quieras, mano. San Buchito también. Triples. Tarta de jamón y queso. Qué paja, mano. Vamos a comprar chelita entonces. Qué increíble, ¿ah? Hasta tiene tienditas aquí en el barco. Perce tus compras. Antes de llegar a Argentina y a los regalitos. Ay, ay, ay. Una de mis favoritas, ¿ah? Sabas, Dior. Aparte de perfumes también hay juguetitos. Mochilas, a ver, juguetes. Más cosas, ¿ah? Gucci, Ray-Ban. Bueno, pero la cosa es, la diferencia. Les digo que aquí las cosas están un poquito más caras que allá en Estados Unidos, obviamente, ¿no? Algunos pits están vendiendo a 500 dólares. Allá lo consigues a 150, 250 dólares. 500 dólares por uno pits. Bueno, faltó la C. De todo esto me llevaría agua de chiquillo. 100 dólares por estas dos botellitas, ¿ah? También chocolate, M&M's. Bueno, como yo vengo de Estados Unidos, para mí todo esto es un poquito más caro de lo que venden allá. Por eso es que a mucha gente también le gusta ir a Estados Unidos a comprar muchas cosas. Porque en verdad aquí lo dobletean los precios. Y es entendible, ¿no? Todo es importado, tienen que cobrar. Pero, chévere el lugar, ¿ah? Uy, Génesis, mano. Me sorprende, ¿ah? Para todos los latinoamericanos que no han probado Génesis, pruebenla que es muy rico. Bueno, ¿cómo funciona el ferry? Puedes tomar dos compañías, que es el Bukebus, la Colone también. Creo que hay otros más por ahí, pero esta vez juntamos por el Bukebus. Chévere, ¿no? Te trae de Puerto Madero hacia Colonia, o si no, Colonia a Puerto Madero. También hay de aquí, de Puerto Madero, de frente a Montevideo, que cuesta un poquito más caro. Pero chévere el viaje, bacán. Muy bonito por adentro, muy bonito por afuera. Vamos a conocer el puerto, entonces. Gracias, Uruguay. Gracias, Argentina. Ya saben, ¿ah? Nos vemos ahí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, levanta Interpol. Ahora sí, llegamos a Argentina. Gracias, Argentina. Mira. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siete! ¡Siete! ¡Uy, dios! ¡Uy, dios! ¡Mucho más chilear, hermano! ¡Siete! ¡Uy, qué es eso! ¡Con calidad, papá! ¡La pilada! ¡Ah, su madre! ¡El tema es la pilada! ¿Ese que corte es? ¡Vacivo! ¡Vacivo! ¡Esto es asado! ¿Esta qué es? ¡Carré! ¡Dame todo! ¡Carréado! ¡Eso! ¡Vacivo! 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 ¡Carréado! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Carréado! ¡Muchachos! ¡Bacán! ¡Gracias! ¡Plasera! ¡Vacivo! ¡Salud! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Puérame la ensaladera arriba! ¡Está muy bueno! ¡Puérame! Gracias por ver el video.